El deporte del billar, tal y como hoy lo conocemos, data del siglo XV, aunque hay referencias jugadas sobre el suelo del Antiguo Egipto y de la Grecia Antigua. También existe cierta controversia entre los que piensan que el billar es un juego de mesa o es un juego olímpico. De hecho, en las Olimpiadas del 2004 se introdujo como dentro de la carta olímpica, aunque todavía este deporte no está considerado porque no ha participado en los Juegos Olímpicos. El deporte del billar también es un juego que exige una gran concentración y durante la partida existe una gran tensión. Se dice que la energía que se consume jugando al billar es equivalente a una carrera de 1.500 metros. Existen multitud de modalidades en el juego del billar. Están, básicamente, podríamos dividir entre las mesas con agujeros o toneras, del cual conocemos todos. Está el juego del pool, está el snooker y el billar francés, que el juego se hace con tres bolas y que no necesitamos ningún tipo de agujero y donde hay también muchísimas modalidades.